Tarde como siempre, el amor llega a mi vida. Se me escapa el tren y el barco que salía, y me quedo sentado, mirando la bahía. Nada es imposible, pero amarte es más que una locura. Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte, porque no estás conmigo. Porque no puedo verte, y es morirme lentamente cada día. Porque sé que me amas, y nunca serás mía. Si te hubiera conocido ayer, yo te habría hecho un niño y mi mujer. Si te hubiera conocido ayer, no estarías viviendo con él. Nada es imposible, pero amarte es más que una locura. Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte, porque no estás conmigo. Porque no puedo verte, y es morirme lentamente cada día. Porque sé que me amas, y nunca serás mía. Si te hubiera conocido ayer, yo te habría hecho un niño y mi mujer. Si te hubiera conocido ayer, no estarías viviendo con él. Si te hubiera conocido ayer, no estarías viviendo con él.